Los detalles de la recuperación del vehículo fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocero del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien manifestó. Les informamos que fue recuperado por miembros de la Policía el carro Macari Hyundai de color blanco, el cual fue dejado abandonado en la entrada de la factoría Briquetas Nacionales Salida en Agua, aquí en San Francisco de Macorís. Hasta el momento, personas desconocidas los dejaron abandonados en ese lugar. En cuanto al vehículo, será entregado al departamento correspondiente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.